Sig Sucentina Soto, presidente municipal de Irapuato, aclaró que no interpondrá una denuncia contra la delegada Claudia Navarrete Aldaco, delegada de Cedesol, sino que presentará una queja directa con su superior, la secretaria Rosario Robles Berlanga, titular de Desarrollo Social a nivel federal, esto por el activismo de la delegada en Irapuato. El alcalde aclaró que el quiebre con Cedesol, la ruptura, no interferirá con la aplicación de programas sociales en Irapuato. El desencuentro tiene lugar después de que en un evento de la Cruzada Nacional contra el Hambre aparecieran pancartas que hacían promoción a la imagen de Navarrete Aldaco. Ante esto, Sucentina Soto acusó a la servidora pública de intentar beneficiarse personalmente a partir de un programa que se paga con el dinero de todos los mexicanos. Estas son sus palabras. Esta semana estaremos enviándola, más allá de denuncia, es el poder establecer qué es lo que ha ocurrido en estos últimos eventos de la Cedesol en Irapuato en particular, donde se ha buscado promover la imagen personal en lugar de los programas sociales. ¿Ante qué instancia se presentaría? Se da directamente ante la titular de la Cedesol a nivel federal, donde, insisto en esa parte, más allá de una denuncia, es el poder decir y comentar qué es lo que ha estado ocurriendo en la ciudad. ¡Gracias!